Ya no vivo yo. Capítulo 25. Un faro de esperanza. Ángela. 14 de marzo de 1999 era un hermoso domingo de primavera por la mañana en el estado de Kentucky, mientras León y yo salíamos del motel donde estábamos hospedados y nos dirigimos hacia la prisión para visitar a Chistoper. Había estado en Lexington por dos semanas y puso nuestros nombres en la lista de visitas. Manejando a través de colinas y hermosos campos, nuestros corazones estaban llenos de emoción. Esta sería la primera visita cara a cara que le haríamos Chistoper, sin que nos separara una barrera de cristal o hubiese un oficial de por medio. El camino nos condujo a las afueras de la ciudad de Lexington y llegamos a un paisaje pintoresco. El aire era puro y los espirales de niebla se posaban sobre el campo empapado de rocío. Sabíamos que tendríamos que llenar muchos documentos, pasar por detectores de metales y llevar a cabo otros procedimientos que tomarían tiempo, por dicha razón queríamos llegar temprano. La hora de visitas comenzaba a las 8.30 am y nosotros llegamos a la prisión a las 7.45 am. Nos sorprendió que no tuviéramos que pasar un punto de seguridad cuando pasamos a través de la pequeña muralla de ladrillos que tenía un letrero con el nombre de Federal Medical Center inscrito. León manejó media milla adicional por una calle que nos condujo hasta un estacionamiento para visitantes que se encontraba vacío. Un enorme edificio de ladrillos se levantaba como una fortaleza y se extendía a lo largo de tres estacionamientos y tenía cuatro pisos. El complejo de edificios estaba rodeado por dos pares de cercas de dos metros de alto, alambradas en la parte superior y en medio. Estacionamos el auto y caminamos hacia la puerta de entrada, que aún permanecía cerrada. Afuera había un rótulo con las horas de visita y también había una mesa con los formularios que había que llenar. Comenzamos a llenar los formularios y en poco tiempo llegaron más personas y se ubicaron detrás de nosotros. A las 8.30 am en punto, unas cuantas docenas de personas esperaban frente a la puerta. Permitieron que las primeras 10 personas entraran e iniciaran el proceso de registro. En este punto, unas cuantas personas esperaban afuera. Afortunadamente, éramos los primeros en la fila. León y yo le entregamos nuestros formularios debidamente llenos y nuestras identificaciones al guardia que se encontraba sentado en el escritorio. Firmamos en un libro que tenía el nombre de Chistoper y su número de registro. 4-9-3-11-19. Después de que confirmaran nuestros nombres en una lista de visitantes, entramos a una habitación pequeña donde pusimos todas nuestras pertenencias en un casillero, incluyendo mi bolso, las llaves del auto y el teléfono móvil. Lo único que podíamos ingresar era una bolsa transparente con un rollo de monedas de 25 centavos y una llave del casillero donde habíamos dejado nuestras pertenencias. Finalmente, nos ubicamos en una pared frente a una puerta de metal grande, en espera de que otro grupo terminara el proceso y así pudieran entrar más personas. León y yo vimos dirigirse al escritorio a una mujer que se encontraba detrás de nosotros, vestida con una minifalda y una camisa sin mangas. Ella sonrió y le entregó al guardia su formulario a identificación. El guardia la observó detenidamente y le dijo. —Señora discúlpeme, pero no podré entrar. La falda tiene que llegarle debajo de la rodilla. —¿En serio? —dijo su sonrisa ya desapareciéndose de su cara. —No entienden que no tengo otra cosa que ponerme. A sólo cinco millas de aquí hay una tienda de ropa de segunda mano. El labio inferior de la mujer comenzó a temblar. —Señor, usted no entiende. No tengo auto y apenas tengo el dinero necesario para tomar un taxi para regresar a la estación de Greyhound. —Tiene que hacer una excepción. Por favor. El guardia le echó un vistazo al resto de la fila. —Necesito seguir con las personas que tengo en la fila, señora. —Pero yo vine desde Mississippi, dijo. —Ahorré dinero. Use mis días de vacaciones y no tendré la oportunidad de ver a mi esposo este año. —Lo siento mucho, señora, pero yo no soy el que hace las reglas, le dijo el guardia. Continuaron la discusión y otro guardia vino a ayudar. Sólo esperaba que le permitieran entrar. Mi corazón tuvo compasión de esta mujer que comenzó a llorar. Pero antes de poder presenciar el fin de la situación, un guardia movió a nuestro grupo hacia la pared. Pasamos la primera puerta de seguridad y un guardia que se encontraba detrás de un cristal grueso, presionó un botón y cerró esa primera puerta. Una vez cerrada esa primera puerta de seguridad, la segunda puerta que nos llevaría al área de visita se abrió. Entramos a una habitación grande que tenía mesas y sillas. Pude ver una pequeña mesa en una esquina frente a una ventana, entonces León y yo caminamos directamente hacia ese lugar. Nos sentamos y esperamos, enfocamos nuestra atención en una simple puerta blanca al otro lado del salón. Los ojos de los demás visitantes lucían llenos de expectativa y el aire se sentía casi eléctrico. Estiré mi cuello, ansiosa por ver a nuestro hijo. León y yo nos pusimos de pie cuando abrieron la puerta. Una niñita hermosa con trenzas y cuentas en su pelo gritó. Mamá. Papá viene. Papá viene. La puerta se abrió y unos cuantos hombres vestidos con uniformes que aquí entraron a la habitación. Uno de ellos era el padre de la niña. Ella corrió y saltó hacia los brazos de su padre mientras gritaba. Papito. 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 Otros hombres entraron con lágrimas en los ojos y abrazaron a sus familiares. En el pasado pensé que los reclusos eran las peores personas que existían. Asesinos, violadores, ladrones, miembros de pandillas. Monstruos. Pero ahora, mientras observaba a las familias reunirse, me di cuenta de que estos hombres no eran monstruos. Frente a mí había padres, hermanos, esposos e hijos. Es increíble lo que ocurre cuando lo inesperado llega a la puerta de tu casa. Finalmente, Christopher entró con una sonrisa de par en par. Cuando llegó frente a nosotros nos dio un fuerte abrazo. Era obvio que se estaba alimentando mucho mejor, se parecía mucho más a él. Había aumentado casi nueve kilogramos en cuatro meses. Ahora estaba haciendo ejercicio, comía tres veces al día y dormía el tiempo necesario. Su cuerpo recobró la masa muscular que había perdido debido al uso de drogas. Parecía otra persona. Nos sentamos y Chistoper nos contó cómo esta prisión en Lexington era mucho mejor que las instituciones en las que estuvo antes. Nos explicó que las cárceles en las que estuvo antes eran transitorias, para personas que irían a otras prisiones o para los que cumplían una sentencia muy corta. Pero las prisiones como la de Lexington eran para personas que cumplirían una sentencia más extensa. Las prisiones tenían más ventajas que las cárceles como por ejemplo, cafetería, áreas de recreación, una capilla, una biblioteca, un taller de artesanías y mucho más. Después de haber estado tantas semanas en Atlanta, parecía que le agradaba estar allí. También me explicó que todos debían tener un trabajo. Cada uno de los reclusos tenía que trabajar en la cocina por tres meses, pero debido al diagnóstico de vida Chistoper, lo eximieron de esa labor. Aunque sabíamos que el riesgo de que Chistoper contaminara la comida era mínimo, él no se quejó porque la mayoría de sus compañeros tenía que reportarse a la cocina antes de las 5 de la mañana. En cambio, Chistoper trabajaba en el área de plomería. Él disfrutaba la oportunidad de estar ocupado y poder salir de su unidad todos los días. La agenda de trabajo diaria ayudaba a que el tiempo corriera rápidamente, nos dijo. Fuimos hasta las máquinas de dulces y le compramos todo lo que quiso. Aunque lo que había en estas máquinas no era lo más saludable, tenían un poco de variedad, lo que no había en la cafetería de la prisión. Le habíamos enviado algo de dinero para que pudiera comprar en la tienda. Para la mayoría de los reclusos esto era un lujo. Antes de llegar, temía que no tuviésemos mucho de qué hablar en una visita de seis horas y media. Pero teníamos que ponernos al día sobre muchos temas. Además de todo lo que nos dijo Chistoper acerca de la prisión de Lexington, le hablamos acerca del hogar, el consultorio y nuestro pequeño grupo de la iglesia y los estudios bíblicos que tomábamos. Cuando nos dimos cuenta, ya el día había terminado. Treinta minutos. Nos dijo el guardia. Antes de irme había algo que quería preguntarle a Chistoper. No estaba segura de cómo comenzar. Sabes, durante estos pasados años, tu padre y yo hemos crecido mucho, nos hemos examinado a nosotros mismos y nuestro pasado. No ha sido fácil, pero he evaluado muchas cosas que tuve que vivir desde mi inglés. Tu padre y yo hemos trabajado con nuestro matrimonio. E incluso he evaluado mi desempeño como madre. Quiero mejorar, y de la única forma que puedo hacerlo es si reconozco mis debilidades y mis errores. Chistoper estaba sorprendido con lo que le decía. Proseguí. He pensado mucho y he orado, y Dios me ha revelado muchas cosas. Tu papá también me ha ayudado a reconocer mis puntos débiles. Pero quiero pedirte ayuda. Miré a mi hijo y puse mi mano sobre su brazo. Quisiera saber. ¿Qué debí haber hecho para ayudarte mientras crecías? ¿Qué podía haber hecho para ser una mejor madre? Dejé que las palabras hicieran efecto. Sabía que esto era atípico para unos padres chinos, pero sentí que esto era parte de mi proceso de sanidad. Quería que Chistoper fuera sincero y transparente conmigo. Pensó su respuesta por unos minutos y me contestó. Mientras crecía y aún en mis años de dificultad me hubiese gustado que escucharas mi corazón más que mis palabras. León y yo permanecimos en silencio intentando procesar lo que Chistoper acababa de decir. Fue un planteamiento muy significativo. En muchas ocasiones, como padres, León y yo reaccionábamos apresuradamente. Lo único que veíamos eran las palabras dañinas de Chistoper o su mala actitud y reaccionábamos a la situación sin intentar entender lo que realmente sucedía en su corazón. En algunas ocasiones nuestros hijos nos hablan con ciertas palabras o en un tono que comunica lo opuesto a lo que verdaderamente sienten, ya sea temor, inseguridad o dolor. Me di cuenta de que esta era una buena lección que debía aprender y era algo que podía utilizar con el resto de mis relaciones. Les quedan cinco minutos para que la visita termine, nos dijo el guardia. Eran casi las tres de la tarde. ¿A dónde se fue el tiempo? Mientras las familias y los amigos se despedían, pudimos ver cómo el gozo que hubo por la mañana se convirtió en tristeza. Muchos de estos hombres no verían a sus familiares por lo menos en un año. La niñita que colgaba del cuello de su papá crecería unas pulgadas más antes de volver a ver a su padre. Las lágrimas corrían por el rostro de la madre mientras intentaba soltarle las manos a su hija del brazo de su papá. Era difícil descifrar quién se aferraba más fuerte, si la niña o el padre. Así que... —¿Los veré el 10 de abril? —preguntó Chistoper para confirmar la fecha que habíamos coordinado más temprano. —Por supuesto, Chistoper. Aquí estaremos. Nos abrazamos y derramamos lágrimas al despedirnos. Decir adiós nunca es fácil, especialmente cuando los años que nos separaron desaparecían. Pero darnos cuenta de que nos volveríamos a ver en un mes sin mencionar todas las llamadas telefónicas hacía que la despedida fuese más fácil. Aún me preguntaba en qué punto estaba la vida espiritual de Chistoper, si tenía una relación con Cristo, si le había rendido su vida a Dios, incluyendo su sexualidad. León y yo pudimos detectar cambios externos, pero ¿qué sucedía en su interior? Me tranquilizaba que Chistoper no estuviera consumiendo drogas y que nuestra relación fuese más cercana. Pero mi oración era que Dios hiciera lo necesario para que mi hijo se acercara a él. Yo no quería que simplemente se acercara a nosotros, que dejara de usar drogas, o que se alejara de la homosexualidad. Quería que se acercara al padre. Tres años antes, le dije al decano de la Universidad de Odontología en Louisville que no era importante que Chistoper se convirtiera en dentista, que lo más importante era que Chistoper se convirtiera en seguidor de Cristo. Llegué a sentarme en el estrado de los testigos el día de la sentencia de Chistoper y le dije al juez que no le diera una sentencia corta, pero que tampoco le diera una sentencia extensa. Le pedí al juez que le diera una sentencia lo suficientemente extensa como para que le entregara su vida a Dios. Y ahora, allí en la prisión de Lexington, ¿acaso Chistoper comenzaba esa trayecto? Esta foto es de nosotros tres en la sala de visitas cuando vimos a Chistoper por primera vez en el FMC de Lexington el 14 de marzo de 1999. León y yo nos preguntábamos esto una y otra vez, desde que encarcelaron a Chistoper, y ahora más después de la visita. Pero decidimos dejarlo todo en las manos de nuestro amado padre y nos sentíamos tranquilos. Al fin, León notó un movimiento en una de las ventanas. Señaló hacia la ventana. Una camiseta blanca ondeaba de un lado al otro y León le correspondió. Mientras entrábamos en el auto y miramos hacia la ventana una vez más, la camiseta seguía moviéndose de un lado al otro, como una bandera blanca que simboliza rendición, como un faro brillante de esperanza. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato pdf en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.